Música 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 Aba sacha vayno, inuaba kumbumbu banche Aba sacha vayno, una Cristo bache te eka nisaya Yerea kirwa homonyene asenginchu ya Yeh, buigada kumbumbu banche Aba sacha vayno Abaeteza, baeteza, iskana, baetezo, nake bungbo, ja meronge, very nice A la herpesa do hay beso y se han dado el beso De que brujo temerón de verena y veré A la cúú, muy güera basacha Un amoco muy güera y eso monene A la cúú, muy güera basacha Un amoco muy güera y eso monene Uyogu anchite muka ye, wey anchire o monene Na kion detay yo wangite omobire o ye Kurende niga kuyo sibiana kuyo rinda Uyogu anchite muka ye, wey anchire o monene Uyogu anchite muka ye, wey anchire o monene Na kion detay yo wangite omobire o ye Kurende niga kuyo sibiana kuyo rinda Uyogu anchite muka ye, a la cúú, ay no A la herpesa, a la herpeso y se han dado el beso De que brujo temerón de verena y veré A la herpesa, a la herpeso y se han dado el beso De que brujo temerón de verena y veré A la cú, muy güera basacha Un amoco muy güera y eso monene A la cú, muy güera basacha Kurende niga kuyo rinda La cú, muy güera basacha